¡Egan Bernal es el campeón del Tour de France! ¡Atención Colombia! ¡El campeón del Tour de France es este chico! ¡Es Egan Bernal! Hola, buenas noches. Y estamos muy felices, seguimos muy contentos los colombianos porque lo logramos. Porque por primera vez un colombiano, por primera vez un latinoamericano, un jovencito de apenas 22 años, ha ganado la etapa ciclística más importante del planeta, el Tour de Francia. Y seguimos hablando del tema y seguramente se seguirá hablando durante muchos días de esta gran gesta del deporte nacional para muchos, la más importante en la historia deportiva de nuestro país. Y para hablar del tema, quiero entrevistar hoy a una persona que los colombianos llevamos en el corazón. Es argentino, pero nosotros lo sentimos como colombianos. Porque en sus narraciones nos ha hecho vibrar, con el deporte, con el ciclismo, nos ha hecho sentir muy colombianos. Él es Mario Sábato. Mario, gracias por estar con nosotros en El Punto de Redman Noticias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, muy felices por el tema de esta conquista histórica que ha logrado Egan Bernal. Mario, ¿qué es lo que hace que en tus relatos nos haga sentir tan colombianos? ¿Por qué crees tanto en el ciclismo de nuestro país? Porque yo soy un fanático del ciclismo desde siempre. Siempre soñé con que Latinoamérica brillara y pudiera vencer a las potencias europeas. Y bueno, Colombia hace años que viene siendo potencia a nivel mundial. Colombia es Latinoamérica y uno cuando conoce Colombia es imposible no enamorarse de esa tierra. Entonces, es todo un combo que me incita a mí a sentir esta pasión por los nuestros y por las conquistas que logran. Cuando dices por los nuestros, hablas como un colombiano más y seguro muchos de nuestros compatriotas ya te consideran un colombiano. Hablemos de Egan, de este jovencito que nos ha hecho vibrar a todos como nación. ¿Cuáles son esas cualidades especiales que hoy llevaron a Egan a brillar ante el mundo? Bueno, Egan hace mucho tiempo que viene mostrando, a pesar de su juventud, de todo lo que es capaz en el ciclismo. Primero, por su mentalidad, por sobre todas las cosas. Segundo, por sus condiciones físicas. Y tercero, por sus condiciones ciclísticas. Creo que arman un combo que permite ver a un personaje que está por encima del resto en todos los sentidos. Así que creo que esa es la principal razón por la que Egan Barranella a los 22 años. Ella es una figura del deporte y no solo del ciclismo mundial. Mario, el hecho que Egan haya ganado esa competencia a los 22 años nos permite soñar, en tu opinión, con que vendrán otros triunfos así de grandes como el Tour de Francia. ¿Este hombre tiene de verdad las cualidades para darnos muchos más trofeos como estos? Sí, sin duda, sin duda. Egan Bernal es el primero de muchos éxitos que va a conseguir en su carrera deportiva. Como te decía, tiene de la cabeza, por sobre todas las cosas, es más fuerte que nadie. Un chico muy inteligente, está en el mejor equipo del mundo, lo cuidan como si fuese oro y le enseñan a ser aún mejor cada día. Entonces, creo que por suerte esta vez es de los nuestros, ¿no? Uno que está en el mejor equipo del mundo y que tiene todo su equipo a disposición. Así que creo que, insisto, desde ayer arrancó una nueva era en el ciclismo, en la historia del ciclismo. Y la suerte que tenemos es que la estrella mundial es nuestra, ¿no? Es Egan Bernal. Mario, ¿qué es lo que tiene que tener en la mente un ciclista para aguantar semejante competencia? Más allá de la fortaleza física, seguro viene una fortaleza mental. ¿Cuál es esa cualidad que tienen los ciclistas para aguantar y para ganar semejantes pruebas? En primer lugar, tener una mentalidad como, insisto, superior, una capacidad de sufrimiento muy grande porque son 21 días, como bien decías vos, que hay que estar a tope desde el inicio hasta el final. Y nada, y tener la fortaleza de cualquier inconveniente, ya sea un dolor de piernas, ya sea un intento de refrío, ya sea, no sé, cualquier motivo que sabés que te puede hacer perder, tener la fortaleza para afrontarlo y para tratar de dejarlo atrás. Entonces, creo que eso es lo principal para Egan, que tiene esa fortaleza y que nada lo marea, ¿no? Que cualquiera en su lugar a los 22 años, un poquito de fama ya por ahí te hace marear y él no, él siempre con los pies sobre la tierra, él siempre muy centrado en todo sentido y eso creo que es lo más importante. Sí, ayer los colombianos fuimos testigos de su nombre muy aplomado. Bueno, hablemos un poquitico de Nairo, vimos un trino que además fue tendencia en nuestro país donde tú saliste a defender a Nairo de muchas críticas, tal vez por demás injustas. ¿En tu opinión también tenemos Nairo para rato? Sin dudas, sin dudas. Tiene 29 años recién, Nairo. Y la verdad que yo sentí la necesidad de, no de defenderlo porque él no necesita defenderlo, pero sí a la gente, a los que lo critican, no a los que lo critican, sino a los que lo atacan, a los que lo fustigan de recordarles un poco todo lo que nos dio Nairo, ¿no? Que fue campeón de dos grandes vueltas, que siempre está ahí en la pelea, que nos regala alegrías mínimo cinco o seis veces al año y sentir esos ataques para con él, esas críticas desmedidas, sinceramente para mí me generaron un dolor muy grande porque es muy difícil estar siempre a tope y yo no creo que Nairo, no creo no, estoy seguro que Nairo es el primero al que le dolió no haber podido luchar por el título del Tour. Y a veces el deporte y la vida es así, a veces uno se prepara al máximo y no te salen las cosas como uno esperaba y bueno, lo bueno es que el deporte y la vida siempre dan revancha y creo que a Nairo le quedan varias revanchas por afrontar, uno ve el podio y lo ve a Egan de 22, pero sus dos escoltas tienen más de 30 años, entonces tranquilamente Nairo puede volver y le sobra paño como para seguir estando en la pelea. Bueno, pues ojalá sea así con el nuevo equipo que viene. Hay un jueguito de ajedrez que estamos viendo en Colombia un poco complicado en lo que va a pasar al interior del equipo de Egan Bernal. Después de que Egan gana, está Chris Froome, ¿quién será el capo de ahora en adelante para lo que viene? La verdad que va a ser difícil para Dave Brayford tomar decisiones porque Froome ya dijo me faltan 334 días para volver al Tour, él quiere ganar su quinto Tour, el problema es que cómo haces para frenarlo a Egan Bernal, yo no sé la verdad que van a hacer, yo creo que, no sé, sinceramente no sé, no me gustaría estar en sus zapatillas, tal vez le apunten con un Egan a que haga doblete, giro y vuelta y le dejen a Froome para que pueda conseguir su quinto título, pero tal vez Froome no es el Froome de hace dos años atrás, el año que viene hablando, y tal vez pierdan el Tour, entonces la verdad que no sé qué hacer en su lugar. Falta un año, por suerte falta un año, hay mucho ciclismo por ver y por recorrer, camino al próximo Tour y bueno, y habrá que ver la evolución de Egan Bernal, que yo creo que Egan Bernal, si hoy es un corredor top, dentro de un año ni quiero pensar dónde va a estar, así que por suerte tenemos tiempo para esperarlo. Pues Mario, muchísimas gracias, primero que todo quiero agradecerte como colombiano por esas transmisiones tan maravillosas que has hecho, porque a todos nos has hecho vibrar, yo recuerdo hace muchos años cuando Lucho Herrera era campeón por primera vez de la Vuelta a España, cómo lloraba uno cuando era niño escuchando a los narradores colombianos, trayéndonos esas historias, muchas veces por la radio Mario, y tú, sin ser colombiano, siendo argentino, nos has hecho vibrar mucho más y has hecho casi que llorar a una nación con cada uno de los relatos que haces de nuestras etapas, de nuestros deportistas, de nuestros ciclistas, no lo digo solamente por ayer Mario, lo digo por todos los relatos que con ese corazón, y permíteme decírtelo, ese corazón colombiano que tú le estás colocando a cada narración, tienes prácticamente a un país conectado. Muchas gracias por querer a nuestra tierra y muchas gracias por seguir a nuestros ciclistas, Mario. No, bueno, muchas gracias a todo Colombia a través de ustedes por saludarlo, agradecerle por tanto, pero tanto, pero tanto mensaje de cariño, y también por pedirle disculpas, porque yo soñé toda mi vida con cómo iba a ser mi narración de un latinoamericano campeón del Tour de Francia, y ayer, ya cuando pasó los tres kilómetros y vi que era campeón, no pude hacer más que llorar, lamentablemente todo lo que había soñado que podía llegar a decir, las lágrimas me lo taparon, y fue llorar desconsolado como un niño, y con Víctor Hugo abrazándonos, y el profe que por suerte nos salvó, y él tenía palabras para hablar, porque nosotros dos ya no nos quedaba nada por decir, porque era mar de lágrimas. Así que, a través de ustedes, agradecerle a mi tierra, Colombia, que saben todos lo que amo a esa tierra. Muchas gracias, Mario. Dios te bendiga, y gracias por tantas historias que nos traes a diario. Que tengas una buena noche. Muchas gracias. Y antes de conectarme con Paula en el set de Redman Noticias, quiero que vuelvan a ver esa hermosa crónica que hicimos en este noticiero con ese relato, contando cómo ayer los colombianos, en cabeza de Egan, de nuestro colombiano, de nuestro joven colombiano, logramos quizás la mayor gesta del deporte colombiano hasta hoy. Nos vemos en un ratito en el set de Redman Noticias. Los dejo con la crónica del triunfo de Egan Bernal, Colombia. Ganó por primera vez, y serán muchas más, el Tour de Francia. Los campos elíceos son mucho más que un escenario turístico. Su imagen icónica ha maravillado al mundo desde la Francia de Napoleón. Ese genio militar que ideó el arco del triunfo para conmemorar sus victorias. Pero lejos estaba de imaginarse que al final enmarcaría las más preciosas faenas en bicicleta. ¡Pero ahí está el campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Campeón del Tour de France, Egan Bernal! ¡3 horas 04-07! La bestia del pedal, el Niño Maravilla, el nuevo Zipa o simplemente Egan Bernal, el campeón del Tour de France. Una alegría contagiosa de la ciudad luz a la capital salinera de Colombia. ¡Sipriando! ¡El Tour de France! Todo, obra de un joven que conduce un invento ingenioso, que hace al hombre andar más rápido que los caballos de aquel ejército. Vehículo mágico en el que los semidioses del ciclismo entran triunfantes después de 21 días de batalla. Y es así hace 106 años. Cornet, Coppi, Merckx y no, lucieron ese mayor Jun con elegancia como uniforme de general, como hoy lo lució Bernal. ¡Ahí lo tenemos! ¡El León! ¡Levanta los brazos, campeón! ¡Levanta los brazos, campeón! ¡Atención Colombia, el campeón del Tour de France, este chico! Muchas gracias a Colombia, muchas gracias Latinoamérica, yo creo que esta camiseta es de ustedes. Obviamente la siento mía, pero no sé por qué siento que es más de Colombia que mía, no sé. Y es que su autoridad le dio para elegir en qué momento brindar, con sus escuderos y amigos cercanos. Porque además del incondicional Ineos, tuvo tiempo para reconocer a otros tres colombianos, Rigo Nairo y Sergio Luis. Realmente muy contento de poder hacer parte de correr este Tour y ver a Ega vestido de amarillo, realmente como colombiano, como amigo, me da mucha, mucha felicidad. Estoy muy contento de haber sido parte de esta linda victoria para Colombia y bueno, yo creo que se la merecía a todo el país. La armada colombiana fue de cuatro y los cuatro terminaron. Tres en el top ocho, un resultado por encima de lo ordinario. Una pieza maestra de un ciclismo desarrollado. Compro esas dignas de colección, como para dejarlas en el Museo de Love. Exhibiciones que en los 80 hicieron llorar a mi madre. Se están pegando sobre la parte izquierda de la vía, Luzo Herrera de Colombia, Fabio Parra, Parra al frente, Perrera se pega a su rueda, Fabio Parra Herrera, Julio. Ganá paro el segundo Herrera, no hay problema. Narraciones vibrantes como si la vida se fuera en una montaña. Esas historias alimentaron generaciones enteras que soñaban, si acaso, con la camiseta de Pepas. Ahí vamos, primero y segundo, y nos faltan más, y nos faltan más. Así exclamaba don Julio Arrastía, que le pidió a la vida no morir sin ver un colombiano campeón en París. Tres décadas después, don Julio desde alguna parte lo ve. Así como un egocéntrico ciclista francés, que al contrario notó que un escarabajo nunca podría verse de tan exquisito color, era Lorraine Piñón y también murió. Ese hombre que perdió un título por ocho segundos en el Champs-Élysées, porque las luchas deportivas siempre son hasta el final, y la recompensa es sin igual. Las expresiones quedan cortas, pero los números hablan. Solo 13 países consiguieron izar alguna vez su bandera en la Gran Buclé. Galos, italianos, belgas, los que más han celebrado. Pero hoy fue el turno para el tricolor. Parece que el himno aún siguiera retumbando, como símbolo del espíritu latinoamericano. Símbolo de que conquistar el mundo no es solo para generales con ojivas nucleares. Hay formas más humanas que también nos sacan lágrimas. De alegría y gritos de emoción.